Y Musama, un personaje que esconde muchísimos misterios en el mundo de One Piece, ya que a día de hoy en el capítulo 1084 del manga tenemos muchísimas cosas aún sin resolver, como por ejemplo el género de este, qué es lo que se propone realmente y cuál es su función al estar ocupando este el trono vacío. Pero no sólo eso, sino que además este capítulo nos ha traído revelaciones muy importantes, como es el hecho de que nos han dado ya una pista del secreto de la letra D, algo que veo que la gente no está comentando mucho, ya que todo el protagonismo se lo ha llevado Im. Además tenemos un color spread muy interesante y que ha dado cierto debate en la comunidad, y todos estos misterios y muchísimos más son los que vamos a resolver. Pero antes rápidamente te pediría que revises que estés suscrito al canal. Muchos de los que veis mis vídeos pensáis que estáis suscritos si no lo estáis. Eso y activar la campanita en todas me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Así que yendo en orden, analizaremos primero el color spread de este capítulo, el cual la verdad no tiene mucho misterio. Simplemente Oda ha dibujado a todas las mujeres juntas en este panel, en el cual aparece el personaje de Yamato. Y he visto a muchísima gente cabreada del por qué Oda ha hecho esto, y sinceramente no entiendo a esa gente. En este canal hemos hablado muchísimas veces de que Yamato simplemente se sentía Oden. No me quiero alargar mucho con este tema, así que seré bastante breve. El caso es el haber dibujado a Yamato con todas las mujeres, y es que la gente en Twitter lo ha petado, increíblemente lo ha reventado quejándose de todo esto. Y en este canal hemos hablado brevemente de este tema. Yamato simplemente estaba obsesionada con ser Oden y ya está. Quería ser como él. Es por eso incluso que se fue con los hombres a bañarse, porque es justamente lo que haría este personaje. Sin embargo, tal y como habéis podido observar, vosotros mismos Oda también la considera una mujer. Que no lo digo yo, que es que lo dice él. Así que no quiero ver a nadie llorando por este dibujito de aquí. Pero ahora vamos a entrar de verdad en materia, porque es que este capítulo está lleno, pero de verdad, llenísimo de información súper importante. La primera cosa importante de este capítulo ya viene desde los guardias. Pues cuando Sabo se esconde con Bonnie, hablan de una habitación fantasma. Una habitación que cuando alguien entra desaparece. Es decir, es eliminado. Sabo al escuchar esto ya pone un poco más de atención. Es por eso seguramente que este encuentra después la sala donde está el trono vacío y todo lo demás. Ya que los guardias no tienen por qué saber de él. Así que la primera pista de Oda está justo en este momento. Pero ojo, que justo después también viene un importante detalle de los miembros del Gorosei. Se ha creído durante muchísimo tiempo en el fandom que los miembros del Gorosei podrían ser personas que han vivido durante muchísimo tiempo. Es más, algunas personas se han atrevido a decir que estaban allí desde el siglo vacío. Sin embargo, en este mismo capítulo, cuando el rey Cobra les pregunta si sabían algo sobre la reina Lily, estos lo niegan y dicen que no pueden saber de algo que ocurrió hace tantísimos años. Por lo que esto nos podría confirmar que no han vivido durante tanto tiempo como la gente creía. Y que este puesto se otorga, o bien de generación en generación, o porque se lo han ganado de alguna manera. Lo que sí descarta por completo es que estos sean seres especiales y que hayan vivido más de lo normal. Aunque otra de las cosas importantes de este capítulo es el cambio de rostros que hace el Gorosei. Ya que estos estaban hablando tranquilamente con el rey Cobra. Incluso al hablar de la reina Lily de Arabasta, estos permanecían bastante tranquilos. Sin embargo, cuando este pregunta por el secreto de los Di, sus caras lo dicen todo. Y es que cambiaron por completo su rostro y se pusieron bastante más serios de lo normal. Y es obvio que estos sentenció al rey Cobra. Creo que no querían acabar con él desde un inicio. Todo hasta que por supuesto menciona que la carta de la reina hablaba de los Di. Es por eso seguramente que decidieron quitarlo del medio para no tener aún más consecuencias. Eso y que claro, vio a Imu después. Lo que sí significa esto es que el rey Cobra sabía de los Di y parte de su historia incluso cuando aún Luffy estaba en su país. Ya que dice que esa carta fue heredada de generación en generación. Lo curioso aquí es que el rey Cobra lo pregunta justo después de preguntarle sobre la reina Lily. Y... Lo que voy a decir no tiene ningún tipo de fundamento más que especulación. Sin embargo, es probable que los Di fueran los que intentaron salvar a la princesa Lily en su momento. Pues después os diré lo que creo que le pasó a la reina y le veréis aún más sentido. Ya que Imu-sama guarda como trofeo un sombrero gigante. ¿Es probable que los Di tengan algún tipo de parentesco con estos? Pues recordemos que Jaguar de Saul es un gigante también. Y este sombrero de aquí no le cabe a una persona normal ni de broma. Quién sabe si incluso el trono vacío lo iba a ocupar uno de ellos. Y que Imu de alguna forma en su momento lo evitara para sentarse él. Aunque esto sería un tema muy extenso. Así que si queréis una teoría completa sobre todo esto, dejarme un like en este vídeo y hacérmelo saber en la caja de comentarios. Pero bueno, ahora iremos a lo más impactante de este capítulo. Y es la propia aparición de Imu. Quiero analizar cada detalle porque creo que es sumamente importante. Y hay detalles que es muy probable que no hayas visto. Como por ejemplo cuando este sube las escaleras. Pues no estoy seguro de si esto de aquí es su sombra o forma parte de su vestimenta. De ser así, tendría mucho sentido que fuese una mujer. Pues yo al menos llevo creyendo durante muchísimo tiempo que era más bien una reina y no un rey. Sin embargo, con todo lo sucedido en este capítulo y la revelación de Lily, estoy cambiando un poco de parecer. Además, cuando nos lo muestran más de cerca y este mismo menciona a Lily, podemos ver que esto de aquí no es pelo. O al menos eso parece. Parece un velo que lo está cubriendo, ya que si Oda ha decidido no mostrar su rostro, ¿por qué no taparía también su cabello? Además, en su frente no vemos nada parecido. Por lo que descartaría por completo que sea parte de su peinado. Y lo más seguro es que esto simplemente es un velo que lo cubre. Así que descartando que esto sea su pelo, podríamos decir, entre comillas, entre muchísimas comillas, que podría ser un hombre. Aunque la clave de todo esto en realidad la tenemos justo cuando nos mostraron hace ya bastante tiempo a este personaje, rompiendo todos los carteles que tenía en la mano, excepto el de la reina Vivi. Esto puede significar varias cosas. La primera de todas y la más fácil de pensar, es que podría ser esta misma princesa quien se haya convertido en him. Es decir, que fuese Lily. Y la segunda, que me parece mucho más interesante, es que este personaje estuviera enamorado de ella. Y al ver el cartel de Vivi, la recordara y quisiera, no sé, secuestrarla? Ya que ella les recordaría mucho a esa mujer que amó hace 800 años. Imaginad que al final todo el rollo de Imu sea por una historia de amor. Vamos, me partiría los gogones. Pero aquí entraría lo que os he dicho antes sobre los Di. Quizá alguien de este clan también estaba enamorado de ella, esta vez sí correspondido, y que éste la intentara salvar hace 800 años. Sin embargo, Imu-sama habría acabado con él, y por alguna razón, la reina murió de desamor. Es bastante raro lo que yo mismo estoy diciendo, pero me encajaría bastante. Y aunque realmente no es el estilo de Oda, este hombre nos puede salir con casi cualquier cosa. Lo que sí está claro, es que con la introducción de todo esto, nos acercamos cada vez más al final de la serie, y que el próximo arco puede ser la saga final. Tengo tantas ganas de verlo como de miedo a la vez. ¡Qué ojo! Un arco puede durar fácilmente 4 o 5 años, y más siendo el arco que cerraría esta gran obra de ficción. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos para que le eches un ojo, porque estoy seguro de que te van a interesar. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.